Música Gracias a todos los asistentes a este excelente y maravilloso concierto presentado nada más y nada menos que por el maestro Cristian Kikeke Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta noche a toda la comunidad de las Mercedes, a esta bella parroquia al Padre que nos abre las puertas para recibir este majestuoso concierto titulado Amo la Vida, mil gracias por el apoyo Vamos a presentar y vamos a hablar un poco acerca de la historia de la banda la banda que acompaña al maestro Cristian La Rocha de Oro que es la banda San Luis Rey Hay que hablar un poco de ellos y déjenme decirles que la historia de esta banda San Luis Rey nace en el año 2003 cuando el padre José Gavazur hace el himno del Patrono de la Villa y no tenía arreglos ni partitura fue en ese entonces cuando llaman al maestro Cristian Kikeke para que hiciera el arreglo y fue un 25 de agosto de ese año que se hizo el estreno del himno tiene un amplio repertorio sacro y música venezolana hay músicos de la ciudad de Cabo y Villa de Cura sin más preámbulos recibamos con un fuerte aplauso al maestro Cristian Kikeke ¡Gracias! 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 Maestro, adelante al concierto titulado ¡Gracias! 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 La primera fiesta que vamos a escuchar esta noche se lleva por nombre La Unidad de Jesús de Rafael Hernández León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!